Buenas tardes, buenas tardes, señoras y señores, soy Jane Starr por la Liga de Mujeres Votantes de Santa Bárbara y voy a ser el moderador esta noche para el distrito número dos del Concilio de Santa Bárbara. Así es que tenemos muchísima energía para todas estas personas. Entonces, una pregunta que queremos hacer es si tienen, están en desacuerdo con los candidatos, por favor, tengan mucho cuidado en lo que van a decir. La Liga de Mujeres Votantes no tiene partido y les agradecemos a todos ustedes que son miembros, son donadores de nuestro fondo de educación. Nos gusta conducir estos foros para que tengan la oportunidad de escuchar y ver a los candidatos, hacerles preguntas y tomar decisiones sobre quién van a votar. Dijaya es nuestro presidente y ahí está la persona que es la principal persona para los miembros. Allá afuera hay materiales de los candidatos y también de la Liga de Mujeres Votantes. Entonces, todo mundo está bienvenido para participar. También tenemos becas disponibles, especialmente para los miembros jóvenes. Si gustan hacer una contribución que se puede deducir de impuestos a nuestro fondo de educación, sería muy bueno. Me da muchísimos nervios cada vez que veo a este señor. Transil Pro está traduciendo este programa de inglés al español. Y ahí están disponibles los auriculares, si ustedes lo desean. Y esta es una cuestión civil. Por favor, no se hagan escenas aquí de nada. Por favor, no aplauden hasta el final del foro. Y esto nos va a permitir discutir más preguntas y tener un tono neutral. Por favor, apaguen sus teléfonos como cortesía para todos los demás. Y los videos que no están autorizados no son permitidos. Voy a presentar a los candidatos del segundo distrito. Y gracias por participar. Brian Campbell. Lise Esparza. Michael Jordan. Terry Jory. Gracias. Al principio del foro, se van a pasar unas tarjetas. Si ustedes tienen alguna pregunta para presentarles a los candidatos, en la segunda parte del foro se harán esas preguntas. Si necesitan una tarjeta, avísenle a Villaya que está ahí atrás. Y por favor, escriban hasta arriba el tema de su pregunta y después su pregunta. Y sean lo más breves posibles. Y vamos a ver cuáles son los que vamos a preguntar. Cada candidato va a tener una apertura de dos minutos. Los candidatos tienen cierto orden para las preguntas. Esperemos que no sea muy doloroso esto. Es una fórmula que tiene como mil años. Y ha funcionado una vez, por lo menos. Entonces, vamos a empezar en orden alfabético. ¿Lo pueden escuchar? Me llamo Terry Spois. Y yo he sido un guardavidas en Hendrix Beach y vine al City College en Santa Bárbara. Me encanta este lugar. Es muy bonito. Pero la verdad es que el futuro de sus nietos y mi generación está en el aire. Con la crisis del agua y todo el clima que está cambiando, nuestro futuro está muy difícil. Y las decisiones que hagamos ahora van a contar mucho para el futuro. Entonces, yo quiero darle a mi generación y a sus nietos y a los míos un futuro positivo. El señor Campbell. Me llamo Brian Campbell. Y gracias por venir a escucharnos y gracias a todas las personas. ¿Me quieres que hable un poco más cerca? Por favor, disculpen mi presentación. Estaba coacheando a unos niñitos porque es mi trabajo voluntario. Estaba yo con ellos y mi esposa está afuera. Entonces, tenía mis dos hijos en la casa. Entonces, por favor, disculpen mis jeans. Estoy corriendo para el City Council, para el concilio, para mis hijos y para todos ustedes. Son un hombre de familia. No soy un político. Tengo un negocio y soy un hombre de mi comunidad. Todo el mundo sabe que si tienes un problema, puedes venir a mí a resolverlo. Mi historia en el pasado. He sido un abogado. También soy una persona que trabaja en bienes raíces. He estado en negocios por 20 años y me interesa participar en la ciudad porque la verdad es que la ciudad se ha olvidado de muchos de nosotros. No de unos poquitos, sino de muchos. Cuando decidí entrar en esta carrera, hemos visto cómo las cosas están declinando en nuestros vecindarios. Yo por eso corrí y estaba viendo si alguien era viable para esa posición. Entonces, como nadie me dijo que era viable, entonces yo voy a correr. Y la razón es porque recordé por qué me vine hace 20 años. El sentido de apoyo de otras personas hacia mí es enorme. Y en toda la ciudad hay letreros que me apoyan. Muchas gracias. Gracias, señor Stark y la Liga de Mujeres Votantes. Señor Esparza. Y gracias a la Liga de Mujeres Votantes por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. ¿Y por qué estoy corriendo haciendo esta campaña? Yo siento que soy la persona más calificada aquí. Empecé un poco tarde. Fue una de las personas que entró más al final. Cuando el partido estaba apoyando ya a alguien, yo apenas había recibido mis papeles. Entonces, me siento que tengo muchísimas ideas. Estoy recaudando dinero para ser competitivo. Y realmente no quiero recaudar muchísimo dinero porque no le quiero deber ningún favor a nadie. Voy a estar aquí. Voy a vivir aquí. No me voy a ningún lado. Y soy el único candidato con ideas específicas. Tengo ideas muy grandes. Tengo ideas de tipo para el presupuesto y también para la vida cotidiana que pueden impactar mucho nuestras vidas. Principalmente he sido un abogado por los últimos 15 años. Y después volví aquí a mi casa. Empecé mi práctica. Y aquí estamos hace 15 años. Esa es una de las razones que me dan la experiencia necesaria. A mí me interesa mucho todo lo que pasa aquí. Especialmente las cuestiones presupuestarias. Porque parece que a Santa Bárbara no le importa eso. Y por eso me da gusto estar en este sitio. Y quiero hacer una diferencia. Agradeceré sus votos. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Jordan. Señor Jordan. Yo soy Mike Jordan. Mi esposa y yo hemos vivido aquí por 30 años. Hemos criado a nuestros hijos que han ido a las escuelas públicas, incluyendo el colegio. Fue un comisionado de la Comisión de Planeación y del Agua también. He participado en la organización del Centro de Santa Bárbara y también he servido cuatro veces en otras capacidades. Me gusta trabajar en los asuntos del distrito. Quiero hacer mejoras a la seguridad de los peatones. Y quiero enfocarme en los vecindarios que están cerca del colegio. También quiero mejorar todo lo que es el Centro de Santa Bárbara y otros distritos de negocios. Y quiero también desarrollar casa habitación que solamente beneficia a la ciudad. Estamos tratando de prevenir el aumento de los niveles del mar. Y voy a manejar las cuestiones del distrito más que las de la ciudad. Porque lo que sucede en un distrito va a ser bueno para el distrito. Y lo que pasa en la ciudad va a ser bueno para el distrito. Todo eso necesita mucho más trabajo. Su apoyo a Randy Rouse, Hal Conklin y a Sheila Lodge. Y a los grupos como Planned Parenthood y Sierra Club. Me gustan los grupos que hacen, que apoyan a las cuestiones comunitarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Jordan. Me llamo Carrie Jory. Muchísimas gracias a la Liga de Mujeres Votantes por su invitación y a ustedes por asistir. Soy dueña de un pequeño negocio. Tengo una compañía de producción. Tengo un doctorado de UCSB en psicología. Y soy parte de la fuerza en contra del tráfico de personas. Y también trabajo con salud pública. Y tengo mucho interés en la igualdad de todos los géneros. También soy cinta negra en karate. Mi primer foray es para cambiar las vidas de mis vecinos. Me gusta cambiar las cosas y he tenido éxito tras éxito. Y me gusta mucho que los cambios siguen viniendo. Tengo el apoyo de los bomberos. Y en colaboración con la Asociación de Negocios de la Mesa. He hecho mucho trabajo para los caminos de las bicicletas y de los petones. He creado un renacimiento del arte en todo lo que son las cajas de las utilidades. Y también quiero trabajar con el acceso a las playas. He estado trabajando para traer a los residentes, a los dueños de negocios, a los líderes comunitarios para que se junten mientras tengan diferentes visiones y se puedan mover en conjunto para arreglar los asuntos. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos. Espero que todos se unan, que voten por mí. Y voy a apreciar mucho su voto y les prometo trabajar muy duro por ustedes. Muchas gracias a todos los candidatos. Vamos a comenzar con las preguntas. Tienen un minuto y medio para responder a cada pregunta. Por favor, no dejen de dar respuestas cortitas. Y si usted está de acuerdo con otro candidato, dígalo en lugar de utilizar ese tiempo. Nuestras personas que toman los tiempos, ahí están enfrente. Van a enseñarles los letreros cuando ya casi no tengan tiempo. Y les vamos a tocar una trompetita para que sepan que ya se les acabó su tiempo. Vamos a rotar el orden de las preguntas de acuerdo a como siempre lo hacemos. Y la primera pregunta es para el señor Campbell. Bajo el concilio trabaja para toda la ciudad y tiene decisiones sobre los fondos públicos. ¿Cómo haría usted para proteger a toda la ciudad mientras usted escucha a las personas del segundo distrito y cómo va a comunicarse con sus? Tiene dos partes la pregunta. ¿Cómo va a servir a toda la ciudad siendo parte del segundo distrito? Y la segunda es cómo propone comunicarse con las personas en su distrito. Bueno, eso es bastante fácil. Yo estoy de acuerdo con Michael. Es que nuestra comunidad entera son un poco más de 90,000 personas. Y las decisiones que se toman son buenas para muchos, pero no para todos. Tenemos cosas y necesidades que, por ejemplo, en San Roque no son las mismas que en la playa. Tenemos muchas personalidades que tenemos que manejar todo el tiempo. Como con los hijos. Uno no puede ser exactamente igual para cada uno de los hijos. Usted los ama siempre, pero es lo mismo que está pasando en nuestro distrito. Cada distrito nos interesa igual, pero cada uno es diferente. Muchos de ustedes me han mandado correos electrónicos diciéndome sus problemas. O he recibido llamadas. Mi línea telefónica está abierta para todos. Porque somos una familia y eso es lo que hacemos. Y la comunicación es muy importante. Y ha habido una falta de transparencia en la ciudad por falta de comunicación. La señora Trotty, como dueña de un pequeño negocio, yo sé cómo estirar cada dólar. Y no me dan miedo las preguntas. No evado las preguntas de cómo se va a usar el dinero. Las prioridades de la ciudad van a ser mis prioridades. Las ventas y los impuestos de ocupación de la ciudad han sido una prioridad, especialmente para ayudar a Montecito con todo lo que pasó. También la ocupación de las personas sin casa, con la elevación del impuesto a las ventas, está yendo a diferentes partes de la ciudad. Nuestros trabajadores, desde la recesión, han estado tomando un montón de subvención y están absorbiendo costos médicos. Como parte del concilio, haré balancear todo lo de la ciudad porque es importante. Lo que es importante para el distrito es importante para la ciudad. En este momento, como presidente del vecindario de la mesa, estoy abierta para escuchar. Y eso es exactamente lo que me ha hecho una líder tan eficaz. Porque leo de mis constituyentes que necesitan ser escuchados. Y eso es lo que hace una situación en la que todo mundo gana. Gracias, señor Jordan. Ryan se puso de acuerdo conmigo y eso es un éxito, ¿verdad? No sucede muy comúnmente. Pero yo creo que lo que yo pienso es que se ha tomado una decisión por consideración de esto porque va a ser bueno para la ciudad. Y puedo contestar afirmativamente que la consideración necesita más trabajo. No estoy de acuerdo con Brian porque si hay 80 personas en la sala, hay 100 opiniones diferentes. Esto mismo sucede con cualquier otro tema. Pero lo que creo que es importante como un miembro del concilio es que ser inclusivo y transparente. En estos momentos, lo que sea cualquier cosa que no sea una brecha, es muy importante estar fuera del marco de referencia para poder llegar a soluciones importantes. Hola, hola. ¿Qué tal? Voy a hablar con estos dos y yo también voy a decir, sí, este distrito, estamos todos muy familiares, especialmente yo. Pero cuando yo sea electo, voy a representar la ciudad de Santa Bárbara en general. También necesitamos ir en una dirección específica que es en relación a los cambios climáticos y la infraestructura. En cuanto a la comunicación para hablar con nuestros constituyentes, creo que todo el mundo tenemos puerta abierta y nuestros teléfonos se están explotando con llamadas y textos. Hay una aplicación que se llama Next Door y como representante, eso va a estar muy pendiente de ello. A mí me gusta mucho estar con los constituyentes y con las gentes. Así he estado cuando he estado en el mar. Y si quieren hablar conmigo, me encuentran en Hendrix Beach. El señor Esparza, yo la verdad pienso diferente y esto es una diferencia importante. Obviamente, los constituyentes son las personas que votan por nosotros y su opinión es la que más cuenta y no cuenta. No creo que sea tan simple como qué es mejor para la ciudad o el distrito. Eso totalmente deja de tomar en cuenta el proyecto, por ejemplo, del Distrito 2, que es un muy buen ejemplo porque mucha gente no quiere ese tipo de cosas. Quiero aclarar que yo voy a representar principalmente el distrito y después a los votantes de la mesa. No voy a querer correr la ciudad de una manera diferente. Somos parte de la ciudad, pero en términos de accesibilidad y comunicación estoy todos los días. Estoy en Shoreline Plaza, en el centro de la mesa, trabajando para los negocios. Así es que por favor acérquense, háganme preguntas y soy un poco reservado. Pero una vez que estamos platicando, estoy bastante abierta. Teléfono, email y textos también estoy disponible. Por favor, si quieren discutir algún asunto, avísenme. Vamos a hablar sobre la crisis climática. El señor Campbell debería ser el tercero y el señor Jordan debería ser el quinto. Mis disculpas. Es un problema en el casi infalible sistema que tenemos. ¿Qué deberá hacer la ciudad en relación a la crisis climática? Por favor, sea específico sobre las acciones que usted propone para que podamos aguantar los cambios y para la reducción de la huella de carbono. Hemos avanzado mucho desde el tiempo en el que decíamos dónde íbamos a poner la línea azul. Ha habido muchísima acción. La ciudad merece mucho crédito en relación a la sinergia de la comunidad. Pero también vamos a hablar sobre los acuerdos que se tienen y sobre las personas que están teniendo los recursos que nos van a dar más opciones. Lo que necesitamos es sacar a la gente de sus coches. A los visitantes que tenemos sería muy bueno ver el aeropuerto usándose más para tener un montón más de vuelos y hacer un mejor sistema de transportación de tren y de barquito para no tener tantísimos coches que entren a la ciudad. Uno de los planes específicos que tengo en mi website, estoy tratando de poner planes específicos de acción para tomar pasos sobre las diferentes metas que tenemos de sobrevivienda y cambios climáticos. Y tenemos también, tenemos una cosa para la elevación del nivel del mar y ver lo que la ciudad ha hecho para poder continuar. El señor Puisse. Sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en cuanto a nuestra huella de carbono. Bueno, la ciudad tiene una meta de 100% energía renovable. Entonces, estamos dándole el aviso a PG&E. en cuanto a nuestra huella, mi hermana no ha tenido luz desde el martes. Habiendo dicho esto, necesitamos invertir más energía renovable y necesitamos estar preparados para lo peor. porque que se apague la luz tres días no es suficiente. Necesitamos estar buscando ecosistemas más naturales y la restauración de los mismos, porque finalmente la naturaleza es mejor y podemos ver a la naturaleza como la primera solución. Quiero comenzar diciendo que nuestra madre tiene 400 millones de años y nuestra tierra se ha estado calentando por muchísimos millones de años. En realidad, sabemos lo que afecta el cambio climático. Algunas personas dicen que no, vamos a hablar de los basureros, de las ciudades, de cuando echan la basura a nuestros océanos. Ustedes saben que un súper grande porcentaje de plásticos en nuestro país viene de China y ahora ya no podemos mandárselos de vuelta. ¿Qué creen ustedes que hacen cuando ellos tienen sus plásticos? Se lo echan al mar. ¿Cómo es eso con la irresponsable? Porque me molesta muchísimo que podemos hacer un cambio, un clima sano cuando estamos usando puras cosas que le hacen daño a la naturaleza. Eso es lo que necesitamos ver. Digo yo, voten con sus carteras. Hay opciones que son más caras. Los paneles solares. Los luces de LED. Gracias. Señor Jordan. Estas preguntas harían una gran disertación. Todas ellas. En todos modos, el lugar del movimiento ambiental debería hablar de ser verdes. Necesitamos volver a ser unos líderes ambientales. El cambio climático está impactando nuestro futuro. Las emisiones de gas. Por ejemplo, una de las maneras es que manejemos menos millas. La ciudad no está corriendo al 100% con energía renovable, biogás u otras cosas. La ciudad necesita hacerlo. Necesitamos llegar al 100% de energía renovable y aumentar muchísimas estaciones de carga. E implementar que compartamos los automóviles. Ya no podemos negociarlo. Necesitamos hacer a Santa Bárbara mucho más sana para sus hijos y los hijos nuestros. Yo he intercedido por todas estas cosas para mejorar la movilidad de las personas y para tener un ambiente mucho más limpio. Para que las personas que vengan nos visiten sin sus coches. Señor Jordan. No hay ningún beneficio al ir al final. Estoy de acuerdo con todos. En realidad, la peor cosa son nuestros vehículos. Y afecta nuestro bolsillo, mi bolsillo como igual el suyo. Necesitamos estar menos tiempo en nuestros vehículos. Tenemos que utilizar el transporte público de 50 pasajeros en la mañana y en la tarde. Pero parecería que a lo mejor el golf cart, que son eléctricos, es tecnología moderna para que esté en el área de su trabajo y ahí lo deje. Ese tipo de innovaciones necesitan estar a la mano de las personas para no obligar a la gente, sino que sea conveniente para la gente. Pero aparte, lo que yo pienso es, obviamente, más control sobre la elección, el menú de elecciones para la dependencia de energía. No es posible que estemos comprando energía a 100 millas y que nos la manden por unos cables. Necesitamos energía solar que la podamos guardar y ser un poco más hábiles para ser autosuficientes. La siguiente pregunta es sobre Cliff Drive. ¿Cuál es su visión para Cliff Drive en particular? ¿Qué es lo que quieren lograr en relación al área que está alrededor de la mesa? Comencemos con Mr. Jordan. Yo lo que veo es más un vecindario hasta donde está el freeway. Quisiera ver por lo menos un par de banquetas en cada lado. Una dieta en los caminos, lo que quiere decir un solo carril. Quisiera ver que se embelleciera con mejores plantas. Un carril para ciclistas, para peatones. No estoy seguro todavía. Todavía no estoy seguro en cuanto a los cambios estructurales porque espero que si no en mi vida, por lo menos en la vida de mis hijos, espero que un día las pocitas van a tener un fuego y no quiero ni pensar en eso. Yo estoy de acuerdo en tener lo ancho de las calles como están ahora, pero poder tener la disponibilidad para la transportación alternativa. Gracias, señor Esparza. Me parece que tiene que ser un balance adecuado. Ha habido bastante influencia para hacer chiquita la calle. Sería bueno que esas rayas que se han puesto continúen para tener una ciudad que es más amigable a los peatones y a las bicicletas. Hace cuatro años, cuando corrí, ese era el tema. Igualmente eran las banquetas. Y creo que la ubicación de las banquetas será en camino calma que conecta al Mesa Center. Sería bueno que no costara un millón de dólares. Es una medida de bajo costo que puede mejorar la seguridad de los peatones y las bicis. Es como un barandal o algo que separe la banqueta de la calle. Porque es bastante, nos da bastante miedo cuando los coches van tan rápido. Hay cosas que se pueden hacer para mejorar. Y sería bueno también tener un farmer's market acá. Y algunas actividades que solamente el centro hace como First Thursday, etc. Y aquí hay muchos negocios que podríamos tener algo así en la tardecita. La señora Rory, me parece que las banquetas cuestan 50 mil dólares. En relación a las escuelas, puedo decir que nuestro distrito de negocios tiene toda clase de personas utilizando diferentes modos de transportación y compitiendo por espacio. Están tratando de llegar a donde van de manera segura. Autos, bicicletas, peatones. Cliff Drive es una zona bastante peligrosa. He estado trabajando como presidente de este vecindario con obras públicas. Y he intercedido para que se pongamos banquetas. Y no era una propuesta inicial. Y he hablado sobre eso en frente del concilio. Y también he tenido muchas juntas con la comunidad. El camino de los peatones va a ir de Hendrix Beach a City College, al colegio. Vamos a tener otra junta el próximo jueves a las 6.30. Y es muy importante si ustedes pueden venir, por favor. Es muy importante tener las banquetas y los lugares por donde pueden caminar los peatones. Nuestros vecindarios van a ser más limpios para la ciudad y para la salud de todos. Va a ser muy bueno, como yo estoy segura de que pueden hacer que estas cosas se lleven a cabo. Por favor. Lo primero es que los autos manejan muy rápido en Cliff Drive. Hay escuelas, casas, iglesias, etc. Necesitamos que se haga un poco más lento. Me gustaría tener una beca, un dinero que nos dieran a la ciudad para poder. La ciudad dice que si no hay un dinero del estado, no van a hacer nada. Si no se calma ese tráfico, va a ser terrible. Por lo menos necesitamos dos banquetas. De City College hasta Hendrix Beach va a ser muy largo para no tener esas banquetas. Ahora que ya hemos hablado de esto. Los límites de velocidad. Queremos lugares para que se puedan cruzar las calles a 50,000. Como van las construcciones, eso cuesta mucho más. La ciudad aplicó para recibir dinero en Murdoch. Eso está mal. Estas calles de Cliff Drive han estado con esas necesidades desde hace mucho tiempo. Señor Boise, este es un asunto que no puede esperar de momento. Parte de este distrito está como a tres pies arriba del nivel del mar. Se puede ver claramente que estas áreas se inundarían. Hay algo que necesitamos considerar son las áreas que tienen tanta agua. Pueden proporcionar un hábitat muy crítico para las diferentes especies y eso evita también que se inunde la ciudad. Si ustedes están familiarizados con la naturaleza, la naturaleza es rápido. El costo de una inundación en los siguientes 100 años sería tremendo. Para lo que se espera de cambio climático, va a ser muy, muy grande. Mi generación quiere salvar a Santa Bárbara de una inundación. No podemos ignorar el hecho de que el cambio climático es real. La ciencia nos lo dice y están muy ciertos. Y Fox News es bastante irresponsable. La siguiente pregunta es sobre vivienda. Como saben, el gobernador firmó 18 leyes hoy. No les voy a pedir que lo critiquen porque eso no sería bonito. Pero cuál es su punto de vista para proporcionar vivienda, vivienda pública, la revisión de contratos para construir casas. ¿Cómo se puede hacer la vivienda más a precios accesibles? Quiero responder que la ciudad no se le olvidó Cliff Drive. Está todo planeado. La vivienda para la fuerza de trabajo es necesaria. Si usted trabaja en nuestra comunidad, usted debe de tener un lugar, acceso y habilidad de poder tener un lugar. Un lugar que puede usted llamar casa. La ciudad ha fallado en la creación de un plan viable. Esto necesita cambiar. La ciudad necesita crear vivienda para las familias trabajadoras. Entonces, necesitamos movernos con un plan comunitario para que le dé forma al futuro de Santa Bárbara en los siguientes años. Podemos simultáneamente construir casas para las familias trabajadoras y al mismo tiempo mantener a nuestros vecindarios como deben de ser. También necesitamos exigir que las viviendas de renta puedan proporcionar vivienda a las personas de bajos ingresos. Nuestra comunidad no puede ser solamente para los ricos. Tiene que ser para personas que vienen a su casa el fin de semana. Tiene que ser para los trabajadores. Entonces, eso fue ayer. He oído hacer 18 leyes. Hablando de vivienda. Y les voy a decir, y no siempre hablo de lo que dice el supervisor Williams, pero creo que una cosa que él dijo que es una guerra en contra de nuestros hijos. Porque tenemos que aceptar el cambio que permita a la siguiente generación y a la que sigue crecer, tener un trabajo aquí y vivir aquí. Porque uno de estos días en otros estados y uno de estos días aquí, si no nos adaptamos y nos adaptamos bien, vamos a tener la misma consecuencia de perder las casas unifamiliares. Entonces, estamos en un lugar muy bendecido. Yo voy a seguir tratando de proteger las casas unifamiliares y los edificios multifamiliares en las áreas que se proporciona transportación. También necesitamos dejar de separar la brecha con las masas, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Señor Boyd. Si los candidatos pueden levantar la mano, ¿quiénes rentan? El 59% de las personas en la comunidad rentan su casa. Si ustedes tienen su casa, que bueno, son muy... tienen mucha suerte porque ahora ya no se puede comprar una casa casi. Ahora voy a hablar un poco sobre EBI 1482. Acaba de pasar y esta ley es muy buena porque las ciudades tienen que adoptar y habla sobre la regulación de las rentas. Entonces, limita los incrementos a la renta y eso es buenísimo para quienes rentamos. Y también el concilio pasó una ley que hizo mandatorio que el 10% de las nuevas construcciones tienen que ser a precios accesibles. Tiene que ser 15% porque el 10% no es suficiente. Lo que necesitamos... Los que desarrollan estas construcciones dicen que no pueden poner las viviendas, el 15% de las casas. Eso es ridículo. Vean cómo venden las casas y van a ver que sí pueden. Señor Esparza, voy a hablar sobre esto desde una perspectiva económica. Hemos tenido esta conversación y no vamos a hablar sobre la ley estatal porque la ley 330 es decir, que cualquier cosa que aumenta en su casa. Dice que cualquier cosa, que si hay más oferta, es una diferencia muy grande. Entonces, necesitamos políticas que aumenten la oferta. Y también necesitamos la tecnología que nos permita hacer eso. Entonces, la autoridad de vivienda porque hace cosas grandes. Recientemente, gastó muchos millones de dólares cerca de la cumbre. Si la ciudad va a seguir empleando a tanta gente, son como 15,000 empleados. Si vamos a estar a ese nivel en una ciudad tan pequeña, no va a ser bueno. Tenemos que hablar con los que construyen casas. Yo estaría de acuerdo en el 10%, pero estaría sospechoso de ningún requisito más alto porque entonces se va a dejar de construir. No hay suficiente tiempo para discutir la falta de vivienda y las causas. La vivienda siempre ha sido muy, muy cara. La primera vez que la compré, que compré una casa fue en los 90. Mi casa costaba cuatro veces más que una casa en el estado de Nueva York. Necesitamos poner el camino, construir el camino que ha habido en esta ciudad por décadas. Y vamos a ver los costos. Las personas que trabajan en casa ganan de 25 a 35. Nuestro costo de trabajo es mucho más caro que en otros lugares. Si podemos abrir otro carril más de aquí a esta aventura, es más fácil que la gente vaya y venga a trabajar. Hay gente que dice, no quiero una barra de madera, quiero una de metal o al revés. Esas cosas son las cosas que nos tenemos que poner también de acuerdo. Entonces tenemos un montón de asuntos que necesitan ser discutidos que no se pueden cubrir en este tiempo. Una de las cosas que a las personas de California les choca es la densidad y la extensión. Ok. Una pregunta que queremos preguntar es sobre las personas sin vivienda. ¿Cómo ven ese asunto? Es un asunto principalmente de la ley de servicios sociales o de comportamiento o es una combinación. ¿Cuáles son sus prioridades para este problema? Vamos a utilizar la primera lista, el primer orden. Señor Boyce. Ella le enseña karate a las personas que no tienen casa. Las personas que no tienen una casa y que tienen que dormir en la playa. Cuando hablamos de la vivienda en Santa Bárbara, parecería que quién tiene una casa y quién no. ¿Usted tiene la fortuna de tener una casa? Si eres así, eres parte del club. Si no tienes casa, entonces no formas parte de la conversación. Y creo que es muy triste. Me da un poco de pena que el East Side, lo que ha pasado últimamente, en donde la propuesta es tener 14 personas, ponerlos en vivienda. Y los ninbis que no quieren nada, es ridículo. Se opusieron. Entonces, una de muchas personas que viven aquí, viven aquí, viven en sus coches y ellos quisieran tener un mejor futuro. Deberíamos tener un poco más de empatía en esta situación. Señor Campbell. Sí, este ha sido un problema del que he estado hablando y esta es una de las principales cosas de las que hablo. Lo que necesitamos, ellos dicen que es un centro en el centro, un centro para que se queden ahí. La falta de vivienda es un problema que se está extendiendo. He estado viendo los incendios que suceden en los lugares donde viven estas personas. También hemos tenido dos acuchillamientos de personas que son así. Están acosando a las mujeres en State Street. Esto no está bien. Yo crecí en Nueva York y vi que esto sucedía. Habiendo dicho esto, podemos poner todo esto junto. Hay muchas gentes que han perdido sus casas. Necesitan tener sus casas y las podemos ayudar. Hay muchos que tienen problemas de salud mental. Necesitamos ayudarles. Esta ciudad necesita tener métodos más colaborativos. Con la mayor Murillo, también se han tratado de hacer cosas. Hemos tratado de hacer cosas. De lo que se trata es de apoyar la vivienda. No tiene que ser en el centro de la ciudad. Señor Esparza. Lo que no escucho aquí son muchas soluciones. Las gentes están hablando mucho, pero no es un asunto de la ley, o no debería de ser. Ellos están siendo llamados a llamadas en que tienen que ir a ayudar a una persona a una de las personas que no tienen casa. Estoy proponiendo que los proveedores de servicios privados ayuden para que la criminalización se reduzca y la policía no tenga que tener tanto contacto con ellos. Necesitamos más trabajadoras sociales. Y la razón de que se ha visto algunas personas que tienen, ahora que se ha hecho la reforma del sistema judicial, algunas de las personas nuevas en las calles, quizá acaban de ser soltadas de la cárcel. Lo que necesitamos es que la gente no termine en la calle en el primer lugar. Vamos a no criminalizarlos y no lo hagamos una cuestión de la ley. Voy a hablar sobre la compasión que ya se habló. En los últimos 10 años, alguien dijo que de donde estábamos a donde estamos, parecería que tenemos un sistema que mantiene el problema en lugar de solucionarlo. Y ahora, no podemos mover a las personas fuera de los espacios públicos. Yo he estado intercediendo por un centro con recursos en el centro de la ciudad para cuidar esto. Pero la verdad es que todo esto es para las personas que no tienen una casa. En el ISAIR estaba yo ahí. La reacción no fue muy buena cuando se presentó las soluciones. También había 40 personas crónicamente sin casa. Pero podrían estar en un espacio supervisado 24 horas al día. Y la comunidad pensó que eso no era bueno. El problema en las calles no son las personas. Hay veces que la gente no es dándole caza a las personas. Se trata de darles caza a los vecinos. Señor Roddy, gracias por mencionar que les enseño autodefensa. Y sí, también estoy de acuerdo con Michael en lo del centro para las personas. A mí me gusta mucho el modelo de Housing First que implementó United Way. También pienso que si las personas tienen una casa, va a ser mucho menos problema. También tenemos que reconocer que no podemos darle casa a todas las personas. Y si las personas no se alinean, entonces es muy difícil. Y la ciudad debe encontrar la manera de mantener a las personas sin casa a salvo, manteniendo también a la comunidad a salvo. Y el punto es que yo propongo que tengamos un centro de día. Creo que si solamente es por algunas horas. Creo que va a reducir la exposición cuando ellos vienen en contacto con las personas sin vivienda. Como una consejal, hay un grupo especial que tendría que ser iglesias, policía, organizaciones privadas. Y creo que todos podemos trabajar en conjunto para resolver este problema. Tenemos un par de preguntas más y después vamos a ir a un descanso. Por favor, si ustedes tienen preguntas, dénselas. Levanten su tarjetita y se las vamos a dar. ¿Cómo describe usted la posición financiera de la ciudad de Santa Bárbara? ¿Qué cosas propone usted para reducir costos? ¿Cree usted que mejorarían la sostenibilidad de la ciudad de Santa Bárbara? Señor Campbell. El 72% sube de los salarios y pensiones. Tenemos siete millones de visitantes que gastan dos mil billones, dos billones de dólares. Todo esto es lo que se habla sobre. Sobre las iniciativas. Aquí están desde 1980 de grandes planes. Todo el mundo dice vivienda primero. Hay que trabajar con la ciudad de Goleta, la de carpintería. Vamos a trabajar con las personas sin casa. La mayor murillo estaba en el 2011. Cuando es que la ciudad en realidad va a actuar en ser humanitaria. No se puede quitar a una persona de la calle a menos que tengas una cama para ellos. Entonces, el centro de día no les va a dar todo eso. No necesita ser casas nuevas, pero necesitamos darles cosas, casas para sacarlos del frío, para que no hagan fuegos en nuestras banquetas. Necesitamos checar todas esas cosas y darles servicios de salud mental. Hay algunos que tienen trabajos, pero no tienen un lugar donde vivir. ¿De veras no podemos actuar desde 1980? ¿Cómo se describe la deposición financiera? El presupuesto operativo es de casi 209 millones de dólares. He dicho previamente que los impuestos parecen recuperarse de los desastres. Parece que otros impuestos han crecido. La responsabilidad que tenemos por las pensiones también se ha elevado. Entonces, necesitamos tener más ingresos. ¿Y cómo hacemos eso? Me parece que hay una muy buena razón para hacer eso. Y esto es porque necesitamos revitalizar nuestro centro de nuestra ciudad. Además, la ciudad está esperando 800 mil dólares menos taxes en el 2020. No, más, perdón. Y con ese incremento, la ciudad puede proporcionar ciertos servicios que serían muy buenos. Por ejemplo, mejorar los parques. Más actividades para los chiquitos, para los jóvenes y para las personas mayores. Asistencia para las personas con problemas de salud mental. Y crear más eventos comunitarios. Gracias. Entonces, algo que pasó hace unos minutos, esto no soluciona el problema de los jóvenes, pero ha salvado muchas vidas. Las finanzas de la ciudad son muy fuertes. Estamos bien en general. Por los últimos seis años, hemos tenido como un millón de dólares más cada vez para hablar sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestro presupuesto. Nuestra contribución fue de 28 millones a 30 millones. Vamos a pasar todo esto. Hay tiempos que son más difíciles, pero vamos a poder lograr que nuestro centro, que el centro de nuestra ciudad se revitalice. Vamos a traer servicios al centro. Vamos a traer vivienda al centro. Los permisos, vamos a hacerlos más fáciles para que los negocios puedan funcionar. Tratar de que todo esto sea un poco más flexible. Pero en general, no tengo quejas sobre cómo la ciudad se ha manejado. Estamos mejor que muchas ciudades en California. Sí, yo estoy de acuerdo con esas cosas que se acaban de decir. Quizá vamos a tener una baja en las cosas, especialmente en lo que se refiere a los negocios comerciales. Una cosa que veo que va a pasar y voy a prometer es que nunca voy a cortar el presupuesto porque hay cosas que no se pueden volver a recuperar. Como maestro, por ejemplo, no puedo recortar nada porque no puedo recuperar nada con el tiempo. Necesitamos poner más negocios en el Funk Zone y un montón de tiendas se van a salir en State Street. Y esa es simplemente la realidad. Los dueños de las propiedades están tratando de detener a otros inquilinos, pero no está sucediendo. Y lo que vamos a necesitar es que los jóvenes pongan más negocios en el Funk Zone. El City College trae muchísimos estudiantes cada año y todos ellos reciben servicios. Entonces, a lo mejor por ahí puede ser una respuesta. Esta es otra pregunta importante. Otra pregunta que yo contestaría de forma distinta. Las cosas parecen estar bien en la superficie. Tenemos solvencia, etc. Pero la crisis está como una bomba de tiempo. Las primeras dos páginas de todo esto habla sobre las contribuciones que son necesarias. Se necesita hacer pagos mucho más allá de lo que debería de ser. Y mucha gente se está viviendo al día. Y eso se refleja en los ingresos de la ciudad. En las cuestiones de ingresos, estamos apoyándonos mucho en los impuestos de ocupación. Me gustaría incrementar las maneras en que nos llegan más impuestos. Por ejemplo, los estacionamientos, etc. Todo eso se paga por sí solo. Y sin importar cómo te sientes, necesitamos capturar esos ingresos y apoyar a los negocios. Hay millones de dólares que podemos lograr captar. Los ruedas de democracia se desplazan. O si los ruedas se desplazan. Eso no es bueno, ¿verdad? No soy un hombre de auto. Si los ruedas se desplazan, creo que es probablemente mejor. Gracias. Tenemos varias preguntas de Santa Bárbara City College. Y la persona pregunta, ¿qué va a hacer usted sobre los delitos y las molestias que causa el City College? Otra persona preguntó, ¿cuáles son sus principales preocupaciones en relación al City College? Básicamente, ¿cuál usted cree que debe ser la relación entre la ciudad y el City College? Sí, sabemos que hay consecuencias para las personas que viven cerca. Hubo una organización de noticias que dije que los estudiantes se incrementaban cuando toda la comunidad se hacía más pequeña. Lo que yo dije es que hay muchos estudiantes internacionales que vienen porque pagan una tarifa más alta. Una cosa que la ciudad puede facilitar es el uso de un programa para facilitar esas relaciones. Este tipo de población no es un problema de la ley, de la policía, sino de alguien que les ayude. Porque eso va a mejorar la vida en general de todo el vecindario. Necesitamos mejorar esos asuntos. Necesita poner la ciudad más atención a este problema del distrito. La relación entre la ciudad y el City College y cuál crees tú que es el asunto más grande. Sí, creo que la relación entre la ciudad y el City College es bastante fuerte. Yo fui a Santa Barbara City College. Puedo decirles que es una institución buenísima. Es difícil no disfrutarlo porque sales de clase y ves el mar y ves la playa. Muchas veces dan más ganas de ir allí que ir a las clases en función de la comunicación y las molestias que causa. Yo y el concejal Gutiérrez fuimos a esa escuela y al estar involucrados en esa relación, creo que va a ser algo muy bueno porque no quiero que sea una política de identidad, pero es lo que es. Entonces, al ayudarlos a entender cómo respetar a los vecinos y para facilitar la relación con la comunidad, creo que es algo muy bueno. City College es un lugar buenísimo. Tenemos muchos recursos y si quieren conocer a sus vecinos, es una gran oportunidad. Y también para construir comunidad. Señor, el City College es precioso. De todas partes del mundo quieren ir a ese colegio. Se hizo para que fuera un colegio comunitario. Tienen un déficit de 3 millones y medio de dólares y tienen que aumentar los estudiantes. Las personas que viven alrededor es que no quieren vivir en Isla Vista. No quieren eso. La gente me dice que a las dos y media los estudiantes están tratando borrachos de llegar a sus casas y no quieren estar sometidos a eso. Ponen sus televisiones súper fuertes. La seguridad pública en Persian Park, en las canchas de tenis. varios cientos de estudiantes están ahí. El uso de los baños también. Cientos de estudiantes los quieren usar. Yo tengo una hija que es adolescente y va a ir al colegio en un par de años. Y eso me da un poco de miedo por su seguridad. Si viven en la mesa o ellos... Yo quiero que ella pueda caminar a la casa. Yo quiero saber más qué piensan todos ustedes. Gracias, señora Jordan. Uno de los asuntos más importantes de nuestro distrito es la molestia y la seguridad en relación al City College. Se implementó el SNAP Program. La policía emplea a los estudiantes para manejar esas quejas. Y el programa funciona. Porque los estudiantes parecen responder bien a sus compañeros. Hablé con la jefe de policía, Lori Lunao. Y ella me aseguró que este programa se va a instrumentar, se va a implementar en las siguientes dos semanas. Hubo una pausa, pero les llamé y les dije que era importante por... Los vecinos lo quieren y sé que funciona. Otra cuestión es que los estudiantes tienen inseguridad en vivienda y en alimentos. Y eso no es nada más en la mesa. Si necesitamos más viviendas. Y para los empleados, maestros, bomberos, para los que trabajan en las obras públicas. La pregunta es cuánto, dónde y quién paga por ello. Para hablar sobre estos temas. El City College está teniendo un estudio bastante completo para hablar sobre estas necesidades. Gracias. Señor Jordan. Tenemos un colegio comunitario que es la envidia de todo mundo. Pero creo que es una responsabilidad y un problema compartido. City College necesita hacer más para hablar sobre estos asuntos. El vecindario necesita también estar abierto a esas soluciones. Yo voy a abogar para que el City College se hable sobre los CAU para que se hable más sobre el comportamiento de los estudiantes en el campus. Para que el oficial de estudiantes sea notificado cuando hay algún problema con los estudiantes. Y para poder poner algún remedio para que esos estudiantes entiendan que no pueden hacer lo que quieran. Hay un montón de tráfico en Shoreline, en Cabrillo, en Cliff Drive. Me gustaría yo hacerme responsable porque es un programa prueba, ¿verdad? Piloto que incluya el componente de estudiantes de bajos recursos y hablar de personas que no tienen casa. También que van a City College. Una cosa más que ustedes han experimentado el problema del tráfico. Si ustedes van a City College en los viernes es que nadie está ahí. Es porque los estudiantes y los maestros no quieren tomar. Entonces, trabajar en la ciudad con City College para promover más clases en los viernes para reducir el tráfico de lunes a jueves. Gracias. La siguiente pregunta es sobre agua. Una pregunta es sobre agua. Y hablemos de las regulaciones de agua durante las sequías y cómo se puede incrementar la vivienda si no hay agua. Y otra pregunta es sobre agua y cómo se puede desviar el agua para cuestiones para surtir una ciudad cuando es tan necesario en todos lados. Vamos a hablar con el señor Jordan. Un par de comentarios inmediatos. Si se hace un plan para vivienda, ahorita tendría la mitad del 1% de impacto sobre el agua. Entonces, la idea de que no tenemos agua o que no vamos a tener el agua es una consideración muy pequeña cuando se balancea eso con la vitalidad de la comunidad, los trabajos y la habilidad de todos nosotros para vivir. Yo propongo continuar como si íbamos a tener una sequía si es que no la tenemos, que los jardines verdes no se van a poder seguir teniendo en el futuro y que se quiten para poder tener algo que necesita menos agua. A lo mejor ustedes tienen opiniones, pero muchas veces procesamos 12 millones de galones al día y se tira al océano. Entonces, necesitamos tener una tecnología mucho mejor. Una combinación de ideas grandes y pequeñas porque eso es importante y vital. Creo que he puesto el ejemplo. Todos mis jardines son resistentes a la sequía y podemos dar incentivos a la gente que haga esto. Podemos tener suculentas o cualquier aloe, cualquier cosa. También deberemos capturar el agua. Es un poco más difícil, pero podemos simular a la ciudad de Santa Mónica que han instalado tanques de 5 millones de galones. Cada vez que llueve, esto va a esos tanques. Necesitamos capturar todo esto. Es una pieza muy grande de infraestructura que no tenemos. Y también necesitamos un agua, una planta de reciclaje de agua. Y tenemos niveles. Porque cuando le hablo a la ciudad para que arreglen un hidrante, salen. Al día siguiente está arreglado. La ciudad hace mucho, pero puede hacer cosas más novedosas. Señora Rory, ¿podemos manejar nuestro crecimiento mientras incrementamos el número de viviendas para la fuerza de trabajo? Es muy importante hacer esto. Necesitamos investigar maneras, formas menos caras de desalinizar el agua de lo que tenemos ahora. Me parece que eso nos ayudaría a estabilizar los recursos de agua que tenemos. También es importante utilizar métodos alternativos. No descansar en una sola fuente. Reusar el agua y siempre conservación. Eso es muy importante. No hay ningún método. No importa cómo lo hagamos. Ningún método por sí solo va a ser la solución final. Tiene que ser una combinación. Porque todos tienen efectos que se amplían. En este clima tenemos sequías. Y debemos tener suficiente agua. Y tenemos la planta de desalinización. El problema es que Montecito tiene menos agua de la que nosotros tenemos. ¿Por qué estamos pagando un precio tan alto? Si tú tienes niños y perros, ok. Está bien tener pasto. Es como encender tu aire acondicionado o lo que sea. Y es bonito tener un jardín verde. Necesitamos, en realidad, ser muy conscientes de los gastos y el uso que le damos a nuestros recursos. Vean cómo llenamos un contenedor de basura cada semana. Entonces, necesitamos cuidar no solamente el agua, sino el resto de nuestro ambiente. Y necesitamos aceptar y darnos cuenta que siempre vamos a tener sequías. Todos estamos de acuerdo en que el agua es un recurso crítico. Hay muchísimo cambio, un cambio muy grande en el clima. Vamos a ver cada vez sequías más largas y más intensas. No estamos preparados para eso. Tenemos desalinización. Tenemos una tercera cosa en Cachumba, que es una reserva. Otra cosa. En la última sequía, desde la última sequía se ha utilizado mucho menos agua. Y el ahorro ha sido increíble. Desafortunadamente, el uso comercial de agua ha subido. Entonces, hay que alentar a los negocios para que utilicen mucho menos agua. Gracias. Tenemos un par de preguntas sobre State Street. ¿Cuáles son sus planes para revitalizar el clima de negocios en State Street? El plan de negocios. El plan de negocios. El plan de negocios está en una disyuntiva. El plan de negocios está en una disyuntiva. En lugar de terminar de cortar trabajos. Como dueña de un negocio pequeño, sé lo difícil que es tener un negocio exitoso. He hablado con diferentes negocios en State Street que están esperando el poder empezar su negocio. Y hay algunos negocios potenciales que quieren ir a cualquier parte menos a State Street por el problema de los permisos. Eso necesitamos cambiarlo y hacerlo más sencillo. Necesitamos hacer más fácil el proceso de los permisos para que ellos puedan abrir más rápido sus puertas y crear trabajos para que puedan contribuir a la economía. Y entonces, nuestra economía va a supermejorar. Podremos proporcionar servicios para los residentes. Podemos hacer State Street y traer música en vivo a las casas que estén ahí y participen de todo esto. Señor Jordan, yo dejé, después de 15 años, de ser parte de la mesa directiva de Downtown Santa Baja, del distrito de negocios de Santa Bárbara. El problema no es tan sencillo como cambiar el juego desde el punto de vista de la ciudad. El problema es que son pequeños frentes y muy profundos. Eso no está disponible para el nuevo tipo de venta al menudeo. Los permisos tienen que cambiar, sí, pero también se debe de resumificar y darles una diferente cara para que sean tiendas un poco menores, bastante menores, para que todas esas cosas puedan funcionar. El proyecto de State Street es de mañana. El proyecto de State Street del pasado no va a ser la del futuro. Va a ser mucho más experimentador. Y vamos a hablar también de incrementar el número de días que se van a cerrar las diferentes cuadras de State Street. para que se hagan cenas comunitarias, etcétera, etcétera. Muy bien. Señor Boyce. Él ya tomó todo lo que yo iba a decir. Tú y yo vamos a tener que textearnos mucho. Hay un par de cosas que podemos hacer. Todo el mundo va a hablar de hacer las cosas mucho más fáciles, los procesos. Obviamente, eso es necesario, pero también necesitamos ver cómo van a ser los negocios. Y las tiendas ya no van a ser tan relevantes. Un montón de los espacios que están vacíos ahora. Tenemos esta crisis de casas. Entonces, vamos a sumar estas dos cosas y vamos a ver si podemos hacer algo con eso para hacer estos negocios. Cualquier día de la semana, si ustedes van a tomar un cafecito. Las personas tienen negocios, viven en los cafecitos y les gustaría tener un negocio en State Street. Señor Esparza, han sido muy buenas ideas y algunas de ellas me llaman más la atención en mi forma de ver. Facilitar el proceso de permisos a días en lugar de meses. Toda la ciudad debería estar abierta los viernes. Si queremos abrir las puertas, abramos la ciudad los viernes. Con el esfuerzo de los dueños de los edificios, la división es muy difícil, casi imposible. Pero ahora se necesitan tres inquilinos en cada espacio para poder pagar las rentas. Entonces, lo que se pudiera hacer para hacer estos espacios mejor, más accesibles para los inquilinos modernos. Eso es lo que tenemos que hacer. La Internet, sí. El Internet en toda la ciudad. Sí, tenemos que ofrecer eso. Hay muchas ciudades que lo ofrecen. Yo apoyaría que nuestra ciudad ofreciera 5G en todas partes para las personas que necesitan trabajar en la calle o checar sus cimas o cualquier cosa. Gracias, señor Campbell. También he hablado con muchos negocios. Los negocios que están en Function han logrado utilizar espacios grandes y hacerlos más pequeños. Porque los negocios modernos necesitan ser más pequeños. Necesitan y quieren experiencias y no tener cientos de opciones. Tengo una propuesta también que si en realidad la policía se va a cambiar de lugar, podemos poner el Farmers Market en State Street los sábados. Y esa es una manera muy buena. Y podemos cerrar State Street los sábados en la mañana. Y tengo otra cosa. Cuando hablamos de State Street y su revitalización, todo el mundo habla de State Street abajo al principio, no a la mitad. ¿Por qué no? Creo que puedo obtener una pregunta más. Podemos tener otra pregunta antes de que sus comentarios finales. Vamos a hablar sobre la gente joven. ¿Cómo planeas tener a las personas jóvenes más involucradas en la política? ¿Cuál es la mejor manera de comunicar con los jóvenes sobre las funciones y las responsabilidades de un ciudadano? Esto ha sido bastante divertido en los últimos 10 meses correr para la ciudad. Y la una pregunta que obtengo es que estamos en la ciudad. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A qué se dedica? Ni siquiera sé. Entonces, todo el mundo me pregunta eso. Eso no es malo, pero un montón de la energía de las personas están puestas a nivel nacional. Entonces, yo hablo con muchos jóvenes en Hendrix Beach. Y a veces tengo 64 jóvenes de 11, 12 años y creo que tengo más afinidad y habilidad para trabajar con los jóvenes. Entonces, mis habilidades como organizador de una organización no lucrativa, podemos involucrar a los jóvenes. Y eso es lo que yo hago. Señor Campbell, muy buena pregunta, especialmente porque no soy un político. Nunca he corrido, nunca pensé correr para un puesto político, pero he estado en muchísimas mesas directivas. Y he ayudado en muchas organizaciones infantiles y no. Y yo siempre les digo a los jóvenes que se involucren, como mi hija. Ella es parte de una mesa directiva porque la única manera en que vas a afectar tu comunidad es si te involucras. No tiene que ser en política. Muchas veces puede ser en la comunidad. Santa Bárbara tiene un gran número de organizaciones no lucrativas y comunitarias para hablar sobre las personas sin casa. Se puede hablar sobre negocios o involucrense. Siempre les digo a las personas que alienten a sus hijos a que se involucren. Una de las cosas en negocios es que necesito entrenar a mi reemplazo. Alguien tiene que hacer mi trabajo para que yo pueda hacer otra cosa. Entonces, siempre he estado, he sido mentor de otras personas para que puedan ellos lograr más, para que puedan comprar una casa, puedan tener mejores trabajos, más responsabilidades, para que estén expuestos a más cosas desde la temprana. Una de las marcas de una comunidad buena es cuando la comunidad cuida a sus poblaciones vulnerables, a los jóvenes y a los adultos. Tengo un hijo, tengo un hijo que va a cumplir cinco y fue una experiencia a la que les voy a platicar porque trabajé con mi equipo y trabajé mucho con ellos y aprendí de ellos. Ellos no tienen filtros. Ellos no tienen filtros. Algunas partes de nuestra ciudad podrían utilizar eso. Como concejal, voy a tratarlos como cualquier otro. El concilio juvenil son personas jóvenes que tratan de involucrarse en el gobierno de la ciudad, como nosotros estamos haciéndolo y lo hemos hecho en el pasado. Hay un foro en donde ellos pueden presentar sus ideas en la esquina de Victoria y Chapala. Hay que escuchar a todas las personas, incluyendo a los jóvenes. Señor Jordan, esta pregunta en realidad conjunta todas las cosas porque siempre tenemos que hacer la misma pregunta a las personas que viven en nuestra ciudad. En esta comunidad hay mucha diferencia en edad, identificación sexual, género, etc. No quiero criticar a nadie en esta habitación, pero yo era un consejero en los noventas y siempre dije, que es un montón de gente vieja que no tiene idea de lo que los jóvenes quieren. Ahora es al revés. Y por supuesto, la respuesta. Los papás jóvenes están en su casa cuidando a sus hijos. Entonces, este no es el distrito correcto para preocuparnos por esas cosas, pero ciertamente vamos a tener este asunto de cómo vamos a involucrar a la gente para que sean nuestros sustitutos. Para que seamos inclusivos, transparentes y que involucremos internos y reconocer que nuestro marco de referencia no es el mismo de todas las personas. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Cada uno de los candidatos ahora va a tener un minuto y medio para sus comentarios finales. Y vamos en reversa de cómo empezamos. Empezamos con Miss Jory. Señor Jordan. Señor Jordan. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo moveré a Santa Bárbara hacia adelante con un liderazgo fuerte porque yo tengo un gran historial en lograr que las cosas sucedan como quiero. Además, además de mis habilidades de colaboración, yo me han dado premios por mi visión y para crear eventos específicos. Es muy poco común el poder entender y implementar las cuestiones de la ciudad y al mismo tiempo tener una visión artística para atraer a toda la gente a participar. Ahorita no tenemos eso. Y eso lo necesitamos mucho que nuestra comunidad se una. No somos la única ciudad experimentando estos problemas. Pero es una de las pocas ciudades que no está siendo proactiva para encontrar soluciones. Y eso es porque tenemos una cultura sistemática de hacer nada y obstruir los proyectos. Todos podemos ser una ciudad modelo nuevamente para sus hijos y para los míos. Será un honor tener su voto. Todos llamamos a Santa Bárbara a nuestro hogar. Somos muy afortunados de que los problemas y las preocupaciones que tenemos son oportunidades para mejorar lo que tenemos y no nos definen. Estoy listo para continuar con eso. No voy a ignorar a los menos afortunados. Voy a tratar de trabajar con cada uno de ustedes para lograr las cosas que tenemos que hacer y poner las bases para una sociedad mejor. También voy a ser el concejal que lidera las cuestiones ambientales. Voy a trabajar para proteger, para continuar con los éxitos ambientales, para que logremos tener los éxitos en el futuro también. Vamos a ser una ciudad inclusiva y yo me voy a encargar de eso para mejorar la vida de todas las personas. Les invito a que se unan a mí. Me gustaría hablar con ustedes más que cualquier otro oficial y les agradeceré que voten por mí. Yo creo que lo que yo represento es cambio. Si quieren lo mismo, las cosas en Santa Bárbara están bien. Los servicios están bien, pero hay muchas cosas que se necesitarían cambios y necesitamos hablar de esas cosas. Si ustedes quieren lo mismo, si ustedes no quieren cambiar y quieren las cosas como están, no voten por mí. Pero yo estoy listo para hacer cambios importantes y si ustedes quieren esos cambios, yo soy la persona. Les pido su voto porque soy la persona más calificada. En el Earl Warren Showground, en donde yo soy un miembro de la mesa directiva, yo soy, igual que nuestra ciudad, necesita cambios. Necesitamos un departamento económico con más energía. Vamos a incrementar los ingresos y vamos a hacer cosas que se necesitan. No podemos tener una elección, pero así es, tiene que ser por correo. Y por favor, llenen esa cosa, pónganla en el sobre y les agradeceré su voto. Señor Campbell, muchas gracias a todos por estar aquí. También quiero clarificar lo que se está diciendo sobre los fondos. Yo he contribuido 10 dólares a mi campaña y no he recibido muchas más. He hablado con 621 personas directamente y todos viven en esta ciudad. Si todos pudiéramos ir y sentarnos en el cáncer, sería fenomenal. Este es un lugar precioso. Elegí vivir aquí y hace 15 años alguien me dijo, Santa Barbara es un lugar irreal. Y sí, es cierto. Caminamos a la playa y mi hijo saca su caña de pescar y ya. La gente es muy agradable. Son súper amigables. Las cosas son muy caras y nadie parece tener un trabajo real. Pero con todo eso, lo que quiero decir es que sí tenemos algunos problemas. Hemos estado en lugares. Yo he estado en lugares que no son limpios, que no son seguros. Y para los negocios no es el mejor ambiente de momento. He experimentado de todo. Es lo que veo aquí y no quiero que Santa Barbara se convierta en Los Ángeles. Aquí en la mesa tenemos algo muy bueno. Pero mi papá siempre decía que una comunidad es buena. Es cuando los niños pueden salir en su bicicleta y pueden dejar sus bicicletas ahí sin amarrarlas. Y cuando salen de la escuela están ahí y se pueden regresar a la casa. Nosotros tenemos mucha suerte porque esa es la comunidad que tenemos. Tenemos urgencia en ciertos asuntos. Quien sea que resulte electo, sus resultados de lo que ellos hagan va a afectarme a mí y a mis hijos. El futuro de Santa Barbara de nuestra comunidad está en las boletas de votos. Esa acción preventiva es lo que necesitamos en términos de legislación porque el cambio climático, las cosas van a cambiar poco a poco, cada vez más rápido. Y este es un futuro que no quiero. Yo preferiría estar surfeando, pero estoy corriendo porque me interesa mi futuro y el de sus hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Iglesia Metodista Transilpro por traducir al español. A todo el mundo. El foro va a estar en TVSB. Va a estar en Facebook también. www.facebook.com-lw. Y va a estar en el canal 17 y 71. Y también va a estar en el canal de YouTube de la Liga de Mujeres Votantes. Y también en el portal de internet de la Liga de Mujeres Votantes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en este foro. Les agradecemos por su compromiso de servir a la comunidad. Muchísimas gracias a la audiencia por ayudarnos a hacer que la democracia funcione. En el último recordatorio, asegúrense de que están registrados para votar. La última fecha de registro en que se puede registrar es octubre 31. Por favor, regístrense para votar. Y la democracia es que la gente vote. Y si usted no vota, le está dando su voto a quien usted no quiere. El día de la votación es noviembre 5.